Iniciar, cabrones ¿Quién ha sido el gilipollas? Yo, yo he iniciado Eh, tú, tú, Darkly, Darkly Toma, toma, toma He vuelto a la central, mi pez está ahí, mi pez está ahí Tenéis un pez Javi, Javi, entramos ya Ven, ven, ya han iniciado Va, darle cañita Dale cañita El dedo, el dedo, el dedo Rompe, rompe, rompe Mío, mío, mío Vuelvo, vuelvo, vuelvo Los tres, que era aquí, uno Los tres, que era aquí Muerto, uno Muerto, otro No baila la conga, chaval de bailar Para bailar la banja Te necesitan De alma Ah, qué follada Son bots Madre mía No, no, no Son buenos No Qué va, son malignos Voy a caerme en pollados Madre mía Pero si se han metido en un cubo todos Estáis en intención 190, me mete el mago Vale, vale Estoy tratando del juego Me mete 190, lo engolpe He matado una pico Tú, jugar bien Que spawn me creí de YouTube Vale, vale Vamos He matado una pico, chaval Le he dado 80 Sí, y lo he matado a pico Así es ¿Quién me han sequestrado? Oye Que no es vuestra novia Tranquilos, tranquilos Que no es vuestra novia A ver Estoy también me ha sequestrado con el martillito Va 103 se la he metido Este es otro Este es otro Dale No, quítate que no puedo No Al tío Es que Te quito 103 y le he metido Ganó que está aquí ¿Tiene uno? Ganó tres Al menos dos Al menos dos Pille pescado 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 Queda uno Queda uno Quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Uno se está murando Que es el que le he reventado Y el que le he reventado Lo ves que están puto toques ese pavo loco WTF Pobrecito Es tanto que es el que le he reventado Si va es malo lo va a ganar Le mata 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 Vale 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 Esperad Le van a desculpas Le van a desculpas Le chiste Ahí está Le mata Le mata Le mata Le mata Le mata Le mata Kipao Te mamadísimo te, cabalos Hostia ¿ce este pico quién es? Ah estoy viendo a... Mago eres tú no? El del pico este Si Yo soy del delición Hostia está guapo eh Dale revientalos Cuidado aquí con mago a pico a pico a pico son malísimos mira ahora vuelvo me voy a poner un colo acá me quedo aquí por si acaso me quedo aquí por si acaso me quedo aquí por si acaso vale Darky nos lo reventaba cuidado que están aquí cuidado no puedo jugar con uno el control es el player luego se queja del man del cabrón ahora papayo ya 5 minutos ya quedo 10 te pasan más como que cada vez en la parte un momento está metiendo 5 eh uno super los dos tocados a pico me saca de gelear muerto muerto soy buenisimo te he hecho casi 500 de daño es una ronda y hice sus cientos me he cargado los 3 bro me he cargado los 3 me he cargado los 3 Tython ese fichaje el fichaje que me has dicho yo he cargado los 2 vale vale ha tomado por culo es que ha activado los modos hay pico hay pico a pico ha tomado por culo le hago un truco de muy malady bestial a uno a pico, a otro a doscientes, tío. Es que hago trucos de magia, tío. Voy a dar. Tython, Tython, intenta ir un poco más separado de... Pequeñín. ¿Eh? Te ayudo. No. A pico, a pico, pico, pico. Vale, el último a pico, a pico. Está aquí, está aquí. Vale, ahora, ahora pico, ahora pico. Está, está en tiro, está en tiro, está en tiro. Me he cerrado, me he cerrado. Vamos con tiro, si me metí así de pica, polla, coño. Es que le he metido 20 white. Vale, calma. No te pongas lesbiana, eh. Tython, Tython, que me has dicho no que hay un fichaje bueno. ¿Cuál es ese? Eh, Rubén, pero... No quiere, ¿no? No quiere, ¿no? Vale. Tython, Tython, dale, dale, edita, edita, edita. Vale, eh, yo cojo pared, yo cojo pared. Y tú le das 200, dale. No, para, yo cojo pared. Oh, Dios, Dios. ¡A pico, a pico! No lo tengo, no lo tengo. Tarde. Eh, bro, como a la primera que se lo hago yo, replace. No entiendo este videojuego. Oye, y si hacemos una, es como un, eh, dos se quedan en cubo y uno va por tres, y luego así alterrando. Me pido pri, me pido pri, me pido pri, me pido pri. Vale, ven. Primero mago, primero mago, primero mago. Tython, cabrón, que asco. Vale, muerto, primero. Tython, no vaya, no vaya. Tython, Tython, tío. Tython, para, Tython, para. Y yo, que están aquí, y yo, y yo... Lo tienen aquí. Vale, espérate. Vale, eh, podéis rematar el mío. Voy, voy. Hostios. Vale, los dos carajos. Ah, no. Pero Tython, no has arruinado el sustado, tío. Vale, muerto otro. Vale. La salta. La mapa. Ahora me ha metido por mí. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Ahora yo, ahora yo. Ahora yo, ahora yo. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Eh, pero los que no, pues desaparecer, desaparecer y así tiene pescados. No, no, no. No, no, no. Por si acaso, no. Por si acaso, no. Porque si meten, si meten 200... No, no. Si meten 200, se jode. Bueno, es verdadero. Esto es para... No, no. Es que hay que salvarle. Eh, le río yo, le río yo, vale. Le animalo, le animalo. Me ocupo yo. Te falté. Te falté. Te falté. Ah, 190. Le he dado uno. Va, pues corre. Va, pues corre. Va, pues corre. Vale, Darcy, para, para. Se lo descarga a Tyson. Vale, yo cojo pares. Yo cojo pares. Corre, corre, Tyson. Toma. ¿Tyson tienes pares? Siento pillar pares. Espérate. A mí la mierda esta. Espérate que yo que me he hecho el... Vale, a ver, espera. Está aquí abajo, está acá abajo mía. Me están atendiendo el culo. Me están atendiendo el culo. Me están atendiendo el culo. Me está atendiendo el culo. ¿Y yo? No, que es que... Si me llevo yo todas las puertas, si es que me han encerrado ahí con ellos. Para, para, para. Le río, le río. Es que, yo. Es que, yo. Aguanta, aguanta. No te cargues en ninguno. He dado 110. No, 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 no. No me cargan ninguno. Que me vienen. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No. ¿Qué? ¿Qué haces? Me ha metido un dirío que no hay. en la que me ha rematado por toda la cara el que me ha rematado el juego es el juego es el juego de cañon bugs y hay en esta pero yo es que la gente está en este y yo esta gente me toca el mago y no le hacen nada y ahora va y me toca aquí y se ponen los los mismos jugos, ¿sabes? hago por favor, hago por favor es que no tengo alas es que a mi no me han dejado es que a mi no me han dejado que vaya ahora a darkly, que vaya a darkly cuidado que son 3 de un cubo me va a 110 me pego a 110 porque no se me relajaba voy haciendo cosas únicas, ¿vale? darkly, darkly, bes tú, bes tú y luego va tython eh, que te bajo tu, cabrón, dejame, dejame, cabrón tu, vete, dainon, tío si te dan el pecado, me doy ya, ya cabrones, cabrones, ayuda abrile, abrile al mago es como yo no puedo matar nada a mis labios que me vienen los 3 abajo, abajo todos aquí abajo, 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 abajo ahí abajo, abajo, abajo aquí, aquí o si a la tu otra mago, déjale, mago, déjale ahhh, drible ahhh, drible este parece muy... pero tío, esa gente son una rata van sola por... vamos a 11-0 jajaja es posible, tío solo van a por niño tython, tython tython ves tu hora que vaya tython tío tío es que conmigo no se atreven esta vez toma el pecado, tío 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 en la línea de... mago tienes uno ahí es irme a donde están que no sé no, es que eso increíble eh, no tiras a la vez dale cien, dale cien, dale cien y pete tío para, para dale cien no 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 fuera de la herida vale, vale, pues yo a uno de vida darsely, párate darsely, párate darsely, párate vale, vale, para, para, para ahora en serio, ahora el juego en serio que está uno a uno de vida yo soy uno de vida jajaja 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 es como, mientras que uno se juega la vida el otro tocando ese jajaja ok, pero cuanta cuanta vida tiene este pavo detrás ahora te digo, detrás y ahora el techo es un jajaja eh, te estás peleando, ¿vale? que, si ah, hay ca... tu que me venía un trabajo ahora en serio a jugar en serio no me tenéis Benito Camela se unida al grupo gg tu, Dyson, popa, cuando nos mata ya, ya venga, vete a matar a ti, tío es como, ya me aburre yo, ¿sabes? porque es como, yo no sigo vivo, no quiero 30 gg joder que vos el martillo y baila si estás espectrado en 10 segundos en 10 segundos entre todos y lo cuento yo en la siguiente miramos hola el último pico el último pico para 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 que me ha ido a pico a pico ya que me va a dar ahora pico dónde está aquí encima me es tomado vale que vale ya pico a pico esto nada está un pico al 30 pero pensaba que iban a representar un poquito Tú, tú, o sea, ir a rusheo y al último a pico Que es un vídeo que voy a subir a YouTube No medita tú el juego Que en esta guerra lo vaya a subir a YouTube No medita el juego, tío No medita el puto juego, tío No, no, no Acaba de bailarte el puto negro este Acaba de bailar Acaba de bailar, chavo No, encerrarlo en un cubo A pico, a pico, a pico ¿Quién era? ¿Quién era el que había bailado? Cuando matéis un anónimo le bailáis Chavales, cuando matéis un anónimo Se llama anónimo Cuando matéis un anónimo le bailáis No, matar a uno y jugáis básquetbol Matar a uno y jugáis básquetbol Hostias, ¿quién le estáis a la dos? Que lejos que lo sé Ahí sí, ya tengo aquí a otro Eh, el último es dejarlo, dejarlo Tengo aquí a uno, me lo llevo, me lo llevo Vale, vale, dejarlo, dejarlo Ir a jugar, ir a jugar Que me mata, que me mata este pavo Mátalo, mátalo Vamos a ver, vamos a ver el otro Vamos a ver, vamos a ver Lo llevo encerrado, lo estoy editando Dejadlo, dejadlo, no lo matéis Mierda, vamos a matar Mierda, vamos a matar Me lo cargo Ya está, nos han hecho hecho del grupo Vale, vale Ha hecho del grupo Hola, ¿qué tal? Hostias, le tengo que decir Tienes cero, me lo habéis puesto facilito GG, gente Es que juegan móvil es muy bueno, eh Si, para ser de móvil es bueno Joder Vamos a jugar al nada, tía La última pico No, le ha matado a pico A ver, pero Se ha gustado, ¿no? Oye, ¿qué es? Aquí Tengo a pico, Luz Pero yo voy a salir ahora Cabrón Va, hasta vente, hasta vente, hasta vente Es que al final voy a tirarlo en el bancal Aquí yo Contaí son dos, contaí son dos, contaí son dos Ah, que ya habéis salido, cabrones Es que no tengo escopeta Que no tengo escopeta Ah, no, pues a fuso y ya voy Cárdate a uno Ah, que tengo a dos Bueno, la saco ¿Tara la paña? Mira, mira, mira Tienes a uno Es que no sé ordenarme Muerto A pico A pico, a pico, a pico Va, venga, salimos ya Es que me estaba Ya me hago